Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Para ti vida mía Yo te seguiré Óyeme mami Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te seguiré Al fin del mundo te seguiré Yo te buscaré Porque te quiero y te adoro Porque te quiero mamá Quéreme mamá, quéreme mamá Quéreme cosita buena Yo te buscaré Oye mi china Yo te seguiré Te buscaré hasta Rusia Yo te buscaré Hasta la China Hasta la Asia Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré, yo te seguiré Yo te buscaré, te quiero cosita buena Yo te seguiré, te quiero y te adoro, pero te quiero y te adoro, chinita buena Yo te buscaré, aunque me salga el fantasma del Kipakushen Yo te seguiré, te seguiré, te buscaré Quiero y te adoro, te quiero y te adoro Yo te seguiré, hoy en mi china, hoy en mi china Yo te buscaré, yo te seguiré 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 Yo te seguiré, yo te buscaré Yo te seguiré, yo te... Yo te buscaré, yo te seguiré Gracias por ver el video